Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo está la familia Best Baris Latinoamérica? Un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Oscar Urrego, gerente del programa de inclusión social y voluntariado de Best Baris Colombia. También soy voluntario con mucho orgullo hace 17 años, cuando empezó Best Baris aquí en Colombia. Y me alegra mucho, me siento muy orgulloso de tenerlos a todos ustedes acá. Hoy arrancó este gran sueño continuamente mexicano, ¿no? Para saber más, aprender más de lo que hacemos en inclusión y en discapacidad. Best Baris Chile y Best Baris Colombia le estamos metiendo el corazón y las ganas para impactar y cada vez más generar procesos de inclusión para nuestros amigos del alma y Baris. Y bueno, hoy ha sido un día genial. Ustedes ya han tenido la posibilidad de pasar por tres espacios diferentes con nuestras directoras ejecutivas, nuestras alejandras, como les decimos, con el señor procurador de Colombia. Un gran espacio donde aprendimos muchas cosas que son importantes para lo que implica la política pública y bueno, lo que implica con discapacidad. Y bueno, después de este break, después del almuerzo, después de la pausa, tenemos un espacio genial, un espacio, como todo, es muy importante y tenemos un invitado que hace parte de la Casa Matriz, un invitado que tenía también que estar con nosotros en este espacio y que desde el día uno, pues nos viene acompañando y nos viene apoyando también en esta iniciativa de Chile y de Colombia. Y quiero darle una gran bienvenida. Quiero presentarles a Gustavo Soriano. Él es el director senior del Departamento de Programas Internacionales en Best Baris, desde el cual proveen soporte a 59 países con nuestros programas en los cinco continentes del mundo. En todos lados estamos, mejor dicho. Gustavo tiene más de 17 años de trabajo en organizaciones sin fines de lucro y posee un doctorado en Medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador con posgrado en Administración Internacional y salir pública de la Universidad de Miami. Qué honor, Gustavo, tenerte aquí. Bienvenido, mi hermano. Gracias por ser parte de esta familia. Y el público es todo tuyo. Esta es tu casa. Y familia latinoamericana, aprovechemos estos tres días de capacitación y de formación y los dejo con Gustavo un gran abrazo para todos. Gracias, Oscar. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy de parte del Departamento Internacional de Best Baris, de la sede de Best Baris acá en Estados Unidos. Es un honor para nosotros poder compartir con toda Latinoamérica. y, pues, quisiera llevarles un poco de imagen, una perspectiva de lo que es Best Baris a nivel internacional. Yo, pues, tengo la dicha de estar con la organización por casi 10 años, no tanto como tú, Oscar, pero me ha encantado el trabajo y, pues, estoy muy contento de ver cómo la organización ha avanzado dentro de estos últimos 10 años. Hemos tenido muchas dificultades recientemente con la pandemia, pero, pues, como toda organización sin fines de lucro, toda organización internacional que quiere seguir expandiendo su misión, hemos tenido muchos obstáculos, pero la misión es hermosa y la misión lo vale. Todos los sacrificios que hacemos como staff, que hacen, vale la pena por nuestros voluntarios, por nuestros participantes, así que contentísimo de estar. Primero que nada, el Departamento Internacional de Best Baris se encarga, pues, de tres aspectos principales. El primero es el desarrollo de capacidades de todos nuestros staff, de todos nuestros voluntarios y participantes alrededor del mundo. y la expansión de la misión también es, digamos, el segundo de nuestros objetivos de seguir creciendo con la misión, seguir expandiendo el programa a muchos más países, muchas más ciudades. Y, pues, el más importante es ser ese nexo, ¿no? Ser ese nexo entre la sede de Best Baris Internacional, que está acá en la ciudad de Miami, Florida, y todos los países que conforman esta gran familia de Best Baris, Latinoamérica como región, siendo una de las regiones más fuertes y más pujantes, con Best Baris, pues, para nosotros es todo un orgullo, para mí como latino, por supuesto, es un orgullo que sigamos llevando la bandera de Best Baris a muchos más países e impactando a mucha más gente. Y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, la misión de Best Baris Internacional es una organización sin fines de lucro y queremos establecer un movimiento global de voluntarios que crea oportunidades de amistades uno a uno, empleo integrado, desarrollo de liderazgo y vivienda inclusiva para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esta es nuestra misión, esto es lo que hacemos en todos y cada uno de los países en los que existe Best Baris. Digamos, nosotros tenemos estos estándares y dentro de estos estándares, claro, creo que la belleza de Best Baris es que el programa se puede adaptar independientemente de la cultura, independientemente del lenguaje. La misión en pro de los derechos de las personas con discapacidad intelectual creo que nos une a todos y hace que nuestro programa sean exitosos a través del mundo. Dentro de nuestra visión y objetivos es que Best Baris desaparezca como organización que vivamos en un mundo en el cual todos somos inclusivos, vivimos en una sociedad diversa y pues eso es lo que queremos lograr. Queremos que ya nuestros Baris logren ese objetivo de vivir en una sociedad inclusiva. nuestra misión como organización global es esperamos impactar a más de 4 millones de personas en los próximos 10 años para el 2030 todos trabajando en colaboración para que las personas con discapacidad intelectual formen amistades significativas dentro de sus comunidades, aseguren trabajos exitosos, mejoren sus habilidades de comunicación, vivan de forma independiente y se sientan valorados por la sociedad. 4 millones parece, se dice rápido, es una suma grande pero como escuchamos hoy por la mañana hay mil millones de personas en el mundo con discapacidad. Es un 15% de la población mundial que tienen un tipo de discapacidad, una gran mayoría con discapacidad intelectual y del desarrollo. al momento tenemos impactadas a 1.3 millones de personas alrededor del mundo con nuestros programas así que 4 millones es una meta ambiciosa pero es una meta alcanzable, es una meta real y es una meta que la vamos a lograr juntos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera hablar un poco de la historia de VESPARIS. ¿Cómo es que hemos llegado a impactar a este 1.3 millones de personas? ¿Cómo es que tenemos 138 mil participantes de nuestros programas a nivel mundial? Es una historia muy bonita, a mí me encanta la historia, escuchar la historia de cómo se formó VESPARIS Colombia, de cómo se formó VESPARIS Chile y fue muy apasionante esta mañana y sobre todo me emocionó que he podido ser parte de este crecimiento y poner un granito de arena para que se lleven a cabo todos estos éxitos que están teniendo VESPARIS en la región. Pero vámonos un poco más atrás, vámonos bastante atrás, vamos hasta 1940. En 1940, bueno, Rosemary Kennedy, ustedes vieron el video esta mañana, ella es una persona o fue una persona con una personalidad increíble, súper simpática, hermosa físicamente y tenía una discapacidad intelectual. Rosemary Kennedy era la hija mayor del clan Kennedy, hija de Joseph Kennedy y de Rose Kennedy. Joseph Kennedy fue un embajador al final de los años 30, en principios de los 40 de los Estados Unidos en Inglaterra, quien causó un gran impacto a nivel político y de hecho, bueno, tres de sus hijos, incluyendo John F. Kennedy, tuvieron carreras famosas y largas en Estados Unidos en el ámbito de la política. Pero, ¿qué pasó con Rosemary? Rosemary era el mar mayor de este grupo familiar. Rosemary, en los años 40, pues tuvo muy pocas oportunidades a pesar de su personalidad y su belleza, vivió una vida aislada. Su padre, Joseph, él, en un intento, recordemos que en los años 40, se conocía muy poco sobre la discapacidad en general, más aún sobre la discapacidad intelectual y en los años 40, con este poco conocimiento, Joseph la lleva a Rosemary, a un médico, el médico le recomienda realizar un procedimiento quirúrgico que se conoce como lobotomía, esto es quitar una parte del cerebro, pensando que con eso la discapacidad intelectual podría tener un tipo de cura. Ahora, pues sabemos que esto no es cierto y en ese momento, pues, Rosemary queda también, aparte, con una discapacidad física. Esta historia, pues, termina en Rosemary no teniendo ya más capacidades de comunicación y pasando muchos años viviendo en asilos para personas con problemas mentales como los tenían en esa época y también en conventos. Pero, ¿qué pasa? Joseph, él arrepentido o quizá un poco triste por haber tomado esa decisión, decide en 1946 hacer una fundación. en la cual él tenía como idea que la sociedad pudiera ver a las personas con discapacidad intelectual de una distinta manera. No se logró hacer mucho a través de la fundación de Joseph, pero en 1957 su hija Eunice Kennedy decide tomar las riendas de la organización y inspirada en la historia de su hermana, ella, aparte de sacar a Rosemary de estos lugares donde estaba confinada y reintegrarla a la familia y volver a darle una oportunidad de sociabilidad y de mostrarle a ella al público a que la gente pudiera ver que dentro del clan Kennedy había una persona con discapacidad intelectual, ella logra hacer que esta fundación tenga un mayor impacto. en 1961 su hermano John F. Kennedy como todos conocemos logra la presidencia de Estados Unidos y inspirado por tanto Rosemary como Eunice crea un panel de expertos lo que le llaman el panel presidencial de expertos en ciencias en medicina en educación y él les da una misión les dice yo quiero que ustedes hagan todo el tipo de investigación que se pueda sobre la discapacidad intelectual que en ese momento era casi nula los científicos regresan un año más tarde con cien recomendaciones cien cosas que podrían ser mejores para las personas con discapacidad y en 1963 John F. Kennedy aquí como podemos ver en esta foto decide tomar esas cien recomendaciones y hacer la primera legislación para personas con discapacidad intelectual de Estados Unidos Estados Unidos pues fue uno de los primeros países en tener este tipo de legislación esto se firma como podemos ver en esta foto en octubre 31 de 1963 hace 57 años casi y pues esta foto una foto dice más que mil palabras esa primera legislación esa primera firma en la foto podemos ver a la derecha a Eunice Kennedy quien ella le entrega la pluma no el bolígrafo para que John F. Kennedy firme en ese momento histórico la primera legislación protegiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual esta foto nuestro fundador Anthony Kennedy la tiene colgada en su oficina yo pasó todos los días frente a la bueno cuando podíamos ir físicamente a la oficina pasó frente a la foto todos los días y para mí es una inspiración por lo que quería compartirlas con ustedes esta legislación hizo mucho aparte de que logró que se crearan instituciones para poder estudiar la discapacidad intelectual logra que se que se se abola antes de que se desaparezcan todos esos centros así los mentales de confinamiento donde tenían a las personas con discapacidad se reintegran a estas personas a la sociedad y si podemos ver atrás de John F. Kennedy a la mano izquierda está Lyndon Johnson de hecho esta legislación fue la última que firmó John F. Kennedy cuatro semanas después de esta firma después de esta foto John F. Kennedy lastimosamente es asesinado como todos conocemos pero su legado quedó Lyndon Johnson quien está atrás de él en la foto continúa con este panel un panel presidencial que todavía al día de hoy existe y desde ese día se han escrito más de 116 enmiendas en la constitución de Estados Unidos respetando los derechos y promoviendo los derechos de las personas con discapacidad entonces esta foto para mí es importante porque de este legado de esta firma Eunice a su mano derecha ella en 1968 crea Olimpiadas Especiales e inspira a su hijo Anthony Kennedy para que después en 1989 funde Vesbaris Internacional entonces cuando uno reflexiona y piensa sobre el legado de John F. Kennedy esto inspiró también a otros países a tomar legislación y que promovieran los derechos de las personas con discapacidad a que se estudiara y que se promovieran mejores formas de trato a las personas con discapacidad tanto a nivel educativo a nivel médico dentro de la sociedad en general entonces esto es tan importante que en la tumba de John F. Kennedy en el cementerio de Arlington en Virginia hay una flama que está ardiendo perpetuamente yo tuve la oportunidad de estar presente y pues lo primero que se me vino a la mente fue este momento y pues sus palabras en las cuales él dijo no piensen en lo que el país puede hacer por ustedes piensen en lo que ustedes pueden hacer por su país entonces es parte de digamos de los valores del país es parte por lo que creo Alejandra lo dijo esta mañana muy bien esta es una misión de amor lo que estamos haciendo es es increíble tenemos dentro de estas 138 mil personas que hemos impactado tenemos más de 330 miembros de nuestro staff alrededor del mundo que que trabajan y tienen años de trabajar con Vesparis con esta con esta ilusión de cada día poder ayudar de poder entregar tanto a tu país como entregarle también a nivel global es que como creo como creo que hemos crecido a partir de este primer capítulo que crea Anthony Kennedy nuestro fundador en la universidad de Georgetown en 1989 él decide tomar un grupo de 15 de sus amigos compañeros de universidad 15 personas con discapacidad intelectual y hacer algo tan simple como juntarlos y hacer amistades este impacto desde y si pasamos a la siguiente por favor ha creado digamos un movimiento global como podemos ver estamos en los seis continentes algunos países dicen seis continentes otros dicen cinco pero estamos en todos los continentes alrededor del mundo tenemos 59 países en los que estamos dentro de Estados Unidos que es continúa siendo el país donde tiene Vesparis la presencia más grande Vesparis tiene 27 oficinas en 27 estados pero la presencia es en 31 estados ya que tres de esos estados justos están iniciando o han iniciado recientemente todavía no tienen oficinas pero están en desarrollo y como muchos otros países que en los cuales estamos trabajando por lanzar nuestra organización para pensar en el en el legado de Vesparis creo que hay que verlo con dos ópticas y si pasamos a la siguiente por favor la primera óptica es nuestros pilares antes de la pandemia y después de la pandemia creo que estas dos ópticas nos han afectado a pues a todas las personas y nuestros quehaceres cotidianos en nuestra vida laboral y pues desde la misma óptica podemos observar cómo Vesparis venía impactando cómo ha impactado la pandemia nuestros programas y cómo nos vamos a mover de aquí en más cómo va a seguir creciendo Vesparis de forma internacional y de forma global nuestros cuatro pilares pues siguen siendo los mismos son nuestro estándar a nivel global el programa de amistades el programa de oportunidad laboral los empleos el programa de desarrollo de liderazgo y pues nuestro nuevo programa que recientemente fue lanzado el año pasado que es el programa de vivienda inclusiva pasamos a la siguiente comencemos entonces viendo a dónde estamos ubicados nuestra organización se divide en cuatro regiones funcionales la primera región es norteamérica como les decía Vesparis en Estados Unidos y Canadá tiene una presencia bastante grande para ser considerados como su propia región y entre regiones latinoamérica y el caribe como pueden ver tenemos presencia en casi todo el continente en la América continental estamos casi en todos los países con excepción de algunos cuantos estamos entrando fuertemente en el caribe y pues nuestro nuestra idea es seguir creciendo en otras regiones también la segunda la tercera región funcional es la de Europa el oriente medio y África en las cuales podemos ver también los países en los cuales estamos ubicados y la última región la más nueva en incorporarse pero que también viene entrando fuertemente en temas de inclusión social es Asia y el Pacífico si pasamos a la siguiente podemos empezar a ver cómo se ha desarrollado cada uno de nuestros programas y cuál es nuestra presencia a nivel global el programa de amistades es pues el que crea amistades entre personas con discapacidad intelectual ofreciendo estas oportunidades de interacción social y que mejora la calidad de vida y el nivel de inclusión para un grupo poblacional que es a menudo excluido y aislado a nivel internacional es decir afuera de Estados Unidos tenemos casi 22 mil participantes del programa de amistades de nuevo se dice rápido pero hay casi dos mil capítulos de amistades alrededor del mundo aquí pueden ver ustedes la distribución de capítulos internacionales tenemos casi cuatro mil seiscientas parejas de amigos que están desarrollando esta amistad que nace espontáneamente que son amistades que perduran pues por mucho tiempo tenemos parejas de amigos que tienen más de 10-15 años de ser amigos incluso fuera de los programas de Vesbaris que han permanecido como amigos entonces esto digamos es nuestra insignia este es el programa con el cual entramos en muchos de los países ya que no existe otra organización que lo esté haciendo Vesbaris es la organización más grande a nivel del mundial trabajando en programas de inclusión social para personas con discapacidad intelectual y el programa de amistades por supuesto es una de las razones principales si pasamos a la siguiente podemos ver un poco también los mapas de cómo estamos en las regiones en Canadá que es nuestro país internacional fuera de Estados Unidos la presencia es a nivel de todo el país podemos ver un listado de ciudades de hecho tenemos 328 ciudades en las cuales Vesbaris se encuentra localizado afuera de Estados Unidos 75 de esas ciudades están en América Latina nuestra presencia es bastante grande son más de 2000 ciudades y contamos Estados Unidos en las cuales existe el programa de amistades a nivel geográfico en estas instituciones académicas a nivel de elementarias desde las primarias el cual es el programa que está todavía en pañales pero que va creciendo queremos que los chicos que los niños más pequeños ya esta inclusión social mientras más pequeños es mejor para nosotros porque ellos van creciendo con ese sentimiento de integración e inclusión pero las secundarias y sobre todo los bachilleratos o high schools y las universidades son donde más presencia y más fuerte tenemos el movimiento en cuanto al programa de amistades si pasamos a la siguiente podemos ver nuestra presencia en Latinoamérica tenemos trabajo que hacer aún nos falta algunos países en los cuales podamos entrar y tener una huella Nicaragua Honduras Uruguay y las Guyanas de América continental y pues muchas islas del Caribe en las cuales estamos interesados en llegar en llevar nuestra misión de inclusión que es súper necesaria en todos los lugares del mundo en todas las esquinas y lugares se necesita un programa como Vesbaris ya que este funciona no sólo como en Estados Unidos en escuelas que ya están inclusivas donde ya las leyes han tenido un desarrollo productivo que lleven a escuelas inclusivas sino también en los países en los cuales existen las escuelas digamos tradicionales y las escuelas de educación especial en la que Vesbaris se vuelve este puente esta conexión entre ambas instituciones y que permite que esta integración se vaya dando de manera natural y que vaya aplanando el camino para que cuando las leyes cambien o cuando la sociedad logre evolucionar lleguemos a estas escuelas inclusivas e integradas que es lo que todos queremos pasemos a la siguiente por favor aquí podemos ver el programa cómo está creciendo en la zona de Europa nuestro programa está todavía en etapas de evolución en muchos países de Europa hay países en los cuales el programa es bastante fuerte Rusia es un país bastante grande entonces toma la mayoría del mapa pero podemos ver también el número de ciudades en las que estamos y las cuales queremos crecer afortunadamente la Unión Europea tiene pues leyes establecidas muy similares a Estados Unidos que permiten un acoplamiento un poco más espontáneo y natural del programa de amistades en específico pero igual la idea es tratar de llevar el programa a más escuelas más instituciones más países en esta región si pasamos a la siguiente podemos ver también en África como en los últimos cinco años nuestro programa ha evolucionado de un país que es Egipto que es el que tenía o tiene sigue teniendo la presencia más grande de Vesbaris en este continente a más países Nigeria es un país que ha entrado con bastante fuerza y quieren ellos ser digamos esa sede de Vesbaris en el continente africano tenemos en este continente africano todavía una misión bastante grande que hacer es digamos junto a Latinoamérica o quizá mucho más que Latinoamérica la necesidad en esta región del mundo es muy grande en cuanto a temas de inclusión si pasamos a la siguiente podemos ver que en la reunión en la región del Oriente Medio pues solo tenemos dos países al momento que es Qatar y Líbano pero queremos cambiar queremos cambiar las percepciones de nuevo nuestro programa es es tan único que es universal independiente de todos los temas culturales podemos adaptarlos y estamos encontrando formas para entrar en esas sociedades las cuales son un poco más rígidas quizá en el tema de inclusión pero que poco a poco vamos logrando modificar y vamos logrando crear esta conciencia en temas en temas de diversidad e inclusión de hecho este año Arabia Saudita el reino de Arabia Saudita ha lanzado el programa de amistades y el mes entrante los Emiratos Árabes Unidos estarán lanzando en Dubái nuestro programa de inclusión social a través del programa de amistades así que estamos logrando mover esa rueda poco a poco pero también estamos logrando tener cierta penetración en la región y la idea es continuar creciendo si pasamos a la siguiente y luego podemos ver el área de lo que es Asia y el Pacífico que es digamos esta región como les digo la más novel en temas de Best Buddies pero Best Buddies en los últimos 10 11 años se ha venido desarrollando bastante fuerte en la región y de hecho aún no tenemos presencia en dos de los países más grandes los cuales son la India y Australia pero esa es nuestra meta que a través de estos otros países la marca la presencia de Best Buddies vaya creciendo podamos tener una presencia más grande en Asia es muy interesante lo que estamos logrando en China China ha sido pues uno de los países que también como Australia e India era muy difícil entrar pero hemos tenido una aceptación a través de dos de sus regiones especiales que son Macao y Hong Kong a donde Best Buddies se ha desarrollado de una manera particular y muy digamos muy exitosa hemos logrado entrar en Beijing y desde el año pasado tenemos una presencia en tres instituciones académicas de China y el programa se está esparciendo de una manera muy interesante de hecho ellos están interesados ya en llevar otro tipo de programas incluyendo el programa de inclusión laboral a este país el cual puede abrir las puertas para Best Buddies en esa región siendo China digamos la siguiente potencia mundial y digamos uno de los países en los cuales Best Buddies puede llegar a tener un impacto bastante grande si pasamos a la siguiente luego hablando de nuestro programa de desarrollo de liderazgo que es el cual educa y empodera a las personas con discapacidad a transformarse en líderes oradores y defensores del movimiento en pro de los derechos de las personas con discapacidad este es un programa esencial en el cual pues nuestros buddies amigos del alma cuates como les llamemos ellos forman parte del movimiento y son ellos quienes llevan la bandera son ellos quienes presentan su problemática y llevan sus soluciones a los diferentes estamentos de la sociedad incluyendo el gobierno yo recuerdo un momento y una foto que me impactó mucho de una embajadora en Colombia por cierto que se reunió con el presidente el expresidente Santos también ganó el premio Nobel de la Paz y pues tuvo esta conversación sobre cómo puedo yo plantearte mis problemas cómo puedo yo hacerte ver desde mi perspectiva cómo todas las leyes que están actualmente en la sociedad afectan a las personas con discapacidad intelectual y cuáles son aquellas modificaciones que se deben hacer para para poder vivir en un mundo mejor y más inclusivo de hecho nuestro programa de embajadores ha sido clave en que tengamos muchas más empresas que quieran apoyar a Desbaris que tengamos mucho más donantes que quieran aportar a nuestra misión y pues creo que esto cumple con parte de nada sin nosotros como bien lo dicta las Naciones Unidas embajadores tenemos 262 a nivel internacional en el área de Latinoamérica por ejemplo tenemos 64 y solo este año se han realizado hasta la fecha 34 entrenamientos para embajadores es decir es un programa activo el cual va a seguir creciendo el cual va a seguir reclutando más de nuestros participantes para que puedan comunicarse más siguiendo con los cambios de óptica uno de los beneficios que hemos experimentado en la pandemia claro quitando todo lo negativo que ha traído es que podemos estar conectados a través de entrenamientos como este pues nuestra conferencia de liderazgo tuvo más de 7000 personas este año que fue a nivel virtual pues este entrenamiento que ha logrado 1600 personas si no me equivoco son números los cuales pues no teníamos antes de la pandemia cuando digamos la mayoría de eventos eran a nivel presencial entonces los embajadores se forman en digamos pieza clave en cómo vamos a seguir llevando esta comunicación y esta nuestra misión a más y más empresas y más gobiernos y más gente que quiera colaborar con nuestra misión como podemos ver también tenemos los promotores no estas son aquellas instituciones las cuales aún no han desarrollado los programas de amistad uno a uno pero apoyan a nuestra misión están digamos preparando sus capítulos para poder lanzarse como capítulos ya establecidos y pues esto creo que ha sido una forma muy positiva de VESBARIS para incluir a más instituciones académicas más escuelas más colegios más universidades que puedan empezar a contribuir con la misión de VESBARIS en lo que preparan digamos el lanzamiento de su programa si pasamos a la siguiente por favor bueno vamos a hacer también la parada respectiva en el programa de empleos que es un programa que viene entrando bastante fuerte bueno de hecho cuando yo me unía a VESBARIS hace casi ya 10 años solo aparte de Estados Unidos solo Colombia tenía el programa de inclusión laboral y pues una de nuestras preguntas que nos surgió dentro de VESBARIS internacionales ¿por qué? ¿qué está pasando que no podemos que el programa no ha crecido o que no hemos podido encontrar digamos compañías que quieran digamos contratar personas con discapacidad intelectual nos dimos a la tarea de lanzarnos y de poder impulsar el programa con compañías con las cuales ya estábamos trabajando en otros países y eso creó quizá un ambiente que propició a que el programa se pudiera expandir primero en Perú luego en Brasil luego en Chile luego en México pues luego en Rusia ahora pues también tenemos 11 países que están desarrollando el programa de empleos a nivel internacional tenemos mucho trabajo que hacer más del 80% de las personas con discapacidad intelectual no tienen un empleo competitivo o remunerado en la sociedad esto es cierto para países desarrollados como para países en vías de desarrollo que las cifras son impresionantes y pues Vesbaris es la única organización a nivel internacional que provee o promociona la inclusión laboral a través del empleo con apoyo y pues creemos que este es digamos el siguiente paso de Vesbaris incluso en muchos de nuestros países que quizá van a comenzar con Vesbaris ya no será a través solo del programa de amistades sino que también podremos comenzar a través de compañías que nos apoyen en esos países donde aún no existe la presencia de Vesbaris como podemos ver aquí son 1523 participantes que tenemos por supuesto la mayoría en Latinoamérica son 1447 solo en la región latinoamericana 798 de esos participantes están empleados lo que significa que muchos de ellos todavía esperan una oportunidad pues aprovechamos estos espacios para invitar a esas empresas a que se unan a nosotros a que le den esa oportunidad estamos teniendo muchas iniciativas que quizá por la pandemia no se han podido hacer físicamente pero talleres de diversidad e inclusión por ejemplo entrenamientos embajadores que preparen ese camino dentro de las empresas Madeline Buchorkin del Instituto para la Productividad Corporativa que es una de las empresas que hace el análisis de datos con culto a Vesbaris ella decía que la pandemia ha sido el gran ecualizador es decir nos ha puesto a todos en un mismo nivel todos estamos viviendo una cuarentena todos hemos estado aislados todos hemos podido sentir por un número de meses lo que es vivir fuera del resto de la sociedad y esto es algo que nuestros participantes con discapacidad intelectual han vivido a través de toda su vida para mí eso ha sido siempre un ejemplo esa resiliencia esa capacidad de sobrellevar todos los obstáculos creo que es algo que ahora la gente a través de esta pandemia a través del aislamiento han podido entender tenemos muchas más compañías que están tocando la puerta de desbaris que están queriendo incorporarse que jamás han tenido una persona con discapacidad intelectual en su fuerza laboral y a la cual nosotros estamos intentando llevar de la mano si pasamos a la siguiente por favor estamos intentando llevar de la mano para para poder tener este primer encuentro entre la fuerza laboral y nuestros participantes y poder crear este ambiente inclusivo dentro de las empresas como podemos ver en el mapa muchos de nuestros países ya se han sumado al programa de inclusión laboral que están creciendo de manera paulatina pero sin embargo tenemos el apoyo de muchas empresas multinacionales que están ya involucradas con Vesbaris o están queriendo hacerlo ya de una manera regional muchas empresas en Estados Unidos ahora están preguntando cuál es la presencia de Vesbaris podemos hacer en otros países y pues podemos ver en el mapa que pues ya hay muchas ciudades en las cuales tenemos participantes trabajando siendo parte de esa energía laboral pues tenemos muchos más participantes listos para trabajar están espera de sólo una oportunidad el programa si pasamos a la siguiente ha crecido de manera bastante impresionante en Rusia pues uno o dos participantes que comenzaron en Moscú hace un par de años pues se ha expandido a dos ciudades empresas como Burger King por ejemplo que son empresas americanas que han entrado en el mercado de Rusia inmediatamente contactaron una vez si querían contratar personas Nike es otra de ellas que también está entrando fuerte en Rusia y pues a partir de ahí hemos desarrollado nuestra presencia en Europa con los Países Bajos y con Inglaterra entonces digamos se está empezando a ver este movimiento el empleo con apoyo es también en Europa aunque cueste creerlo está en pañales y pues Vesbaris tiene esa oportunidad de interactuar con estas empresas que quieren llevar inclusión dentro de sus filas y pasamos a la siguiente otros regiones tampoco se han quedado atrás Qatar recién en enero de este año lanzó el programa de inclusión laboral gracias a una iniciativa la Copa Mundial de Fútbol va a tener lugar en Qatar en el 2022 muchos de nuestros VARIS han sido empleados dentro de todo lo que se está haciendo para llevar a cabo la Copa de hecho muchos de nuestros VARIS van a participar dentro de esta Copa estamos pensando tener algo similar a lo que se hizo con Brasil para las las Olimpiadas de verano hace un par de años en la cual nuestros VARIS puedan ser voluntarios dentro del evento y puedan tener que puedan presentarse y puedan tener ese se pueden ver en el resto del mundo como están trabajando junto a FIFA en este caso en el desarrollo de lo que es la inclusión y si pasamos a la siguiente y bueno nuestro último pilar dentro de los cuatro pilares de VARIS internacionales es el programa de vivienda inclusiva ¿por qué? porque nosotros pensamos que esto es un círculo la inclusión social puede comenzar en casa puede comenzar desde el ambiente académico y luego tiene que continuar al ambiente laboral de hecho algunos de los programas que estamos viendo que están creciendo son los programas de transición en los cuales nuestros VARIS que están dentro de instituciones académicas o centros de educación especial están pasando a empleos entonces VARIS también está apoyando en esa transición desde el ambiente académico a lo que es un trabajo de nuevo los embajadores nuestro programa de liderazgo son muy importantes para que ese círculo siga creciendo y ese círculo no se puede cerrar sin una vida independiente entonces el programa de vivienda inclusiva es la forma en la cual VARIS se está tratando de desarrollar este programa en el cual nuestros VARIS puedan tener una experiencia de vida integrada que al momento pues debido a la pandemia hemos tenido pues las dificultades que pues muchas otras empresas han tenido pero tenemos dos universidades una en California una en la región de Washington D.C. en la cual las cuales han proporcionado una residencia dentro del campus en la cual estudiantes de las universidades pueden vivir dentro de estas de estas residencias con nuestros participantes entonces hay dos de esas casas en las cuales se está desarrollando el programa esto nos va a dar una experiencia vivencial y pues nos va a permitir desarrollar más viviendas y perfeccionar el programa la idea de tenerlo cerca de las universidades es para que también nuestros VARIS puedan aunque quizá no puedan participar o no puedan tener digamos una carrera dentro de la universidad puedan asistir a ciertos cursos puedan tener esta vida estudiantil junto a estudiantes universitarios las universidades han proporcionado los gimnasios la cafetería por ejemplo a nuestros VARIS para que también ellos puedan sentirse integrados no solo dentro de la vivienda pero también fuera de la vivienda de hecho el programa de empleos también juega un papel fuerte ya que estas universidades han contratado a las personas que viven dentro de esta residencia para que puedan trabajar dentro del campus universitario entonces es como amalgamar nuestros programas y pues esperamos que en los próximos años pues podamos seguir creciendo con nuestro programa de vivienda inclusiva alrededor del mundo ya se nos está acabando el tiempo si pasamos a la siguiente así que Oscar no sé si podemos pasar algunas preguntas cuentas de todo esto nuevo que se viene haciendo y también esa historia de cómo arranca lo que nos contaste al principio que cada vez que pasa el tiempo uno va uno cree que lo sabe todo del origen de Best VARIS en cada país pero uno se sorprende porque escucha más historias y es muy bonito porque así es como uno dice wow de razón existe esto y así ha sido en Colombia me imagino que en Chile y en todos los países donde empieza Best VARIS siempre hay una historia y hay muchos detalles que de pronto no se cuentan en su momento pero se van contando después y eso es algo que es muy interesante y de verdad te agradezco por este espacio sí aquí va a estar algunas preguntas hay una que tiene que ver precisamente con esto último de lo que estabas hablando el programa de inclusión en el hogar todo lo que tiene que ver con todo este tema domiciliario de la vivienda sí tengo aquí varias varias preguntas vamos a buscar aquí a ver sobre este tema de cómo se desarrollan estos programas de vivienda inclusiva y preguntan si está cómo se desarrolla y si este programa está en Colombia sí bueno desafortunadamente esto está todavía estamos empezando de nuevo todo el tema de la pandemia ha causado que pues digamos las ruedas vayan un poco más despacio de hecho ya teníamos dos universidades que querían replicar lo que se está haciendo en California y en y en Washington y ahora pues se ha tenido que parar esto un poco pero la idea es que digamos esta idea de que no sea solo una vivienda inclusiva sino que también se integren los demás programas que dentro de estas viviendas pues nuestros participantes estén dentro del programa de amistad tengan una oportunidad laboral sean embajadores y puedan ser partícipes de esta vida estudiantil también entonces la idea es que quizá podamos exportar ahora sí lo que es los éxitos que tengamos que aún son todavía digamos la data está por verse pero que podamos llevar esta idea tal y como hace 31 años el primer programa de amistades comenzó en George este primer capítulo ahora son más de dos mil capítulos alrededor del mundo entonces la idea es que a partir de estas primeras viviendas inclusivas en Estados Unidos yo sé que muchos países en Latinoamérica tienen programas si no me equivoco Chile y México tienen programas similares pero la idea es que dentro de los varios también podamos aportar para esa viviente y en Colombia como ves varios Colombia no lo tenemos pero sí siempre ha sido una pregunta sobre todo con nuestros amigos del alma nuestros baris que ya trabajan y que piensan en eso muchos de ellos ya viven con sus parejas o viven solos viven de manera independiente y eso ha sido como la realidad pero también hay muchos otros que de pronto necesitan un acompañamiento para esa independencia con ese soporte y yo creo que esto es algo que seguramente en su momento con el apoyo de ustedes iremos iremos teniendo ese referente pero bueno como todo esa es la meta aquí hay otra pregunta Gustavo que de pronto tiene que ver más desde tu amplia experiencia de todo lo que tú has visto desde la inclusión no solamente social sino tú como digamos como de qué manera crees tú que se debe vivir esa inclusión educativa ya que trabajamos tanto con estudiantes de colegios de universidades en todo este tema del voluntariado de la amistad pero desde tu experiencia esta pregunta de pronto es más filosófica pero que también es real y cómo lograr una educación inclusiva sí a ver yo creo que una de las de las de las ventajas que tiene Vesbaris es que siempre tenemos a una persona dentro de la institución educativa que es el representante digamos de Vesbaris dentro de esta institución quizá por ahí se me fue a mencionar también nuestros ciudadanos en el programa de amistades que tenemos 7000 7091 ciudadanos a nivel mundial y de los cuales 2800 son internet están fuera de Estados Unidos lo que lo que te dice que el programa de ciudadanos es bastante fuerte fuera de de Estados Unidos ¿no? pero de nuevo dentro de cada institución académica yo creo que siempre tenemos un campeón ¿no? un profesor digamos quizás si no es el rector el director es un profesor el cual quiere llevar este capítulo ¿no? quiere que se desarrolle este capítulo y eso va creando digamos una sinergia que hace que a veces estos estos profesores ya no están en esa institución académica y el y el capítulo queda ¿no? el capítulo se van pasando la batuta a los estudiantes que se van graduando y van saliendo le van pasando la batuta a otros estudiantes estos estudiantes que se gradúan salen a las empresas y ya ya siendo empoderados por Vesbaris no solo siguen dentro del programa de ciudadanos quizás sino que también contratan a personas con discapacidad intelectual dentro de sus compañías ¿no? o promueven que su compañía dentro de la responsabilidad social tengan tengan el programa de Vesbaris por ejemplo siendo el puente de Vesbaris entre instituciones educativas y instituciones de educación especial creo que vamos acercando un poco más digamos para que los gobiernos ahora sí quienes son quien dictan las leyes puedan desarrollar un currículum que sea más inclusivo que digamos ese quizás es el obstáculo número uno para una educación integrada pero creo que con el programa de Vesbaris y de hecho mencionaba el oriente medio Arabia Saudita por ejemplo ese es ese punto en el cual ellos dijeron necesitamos un programa o una organización que nos diga cómo hacerlo para nosotros luego poder comentárselo a otras escuelas o hablarlo con bueno en ese país son reyes pero podemos hablarlo con el gobierno con los monarcas y ellos puedan implementar ya desde una óptica general de Vesbaris de acuerdo Gustavo este reto de la educación inclusiva es algo que a veces se piensa para unos y realmente tiene que ser para todos para cualquier persona ese es el reto y por eso muchos estamos también trabajando en este frente desde el mismo voluntariado de la inclusión cuando logramos eso pero bueno esto es una pregunta para mucho rato y el tiempo es corto aquí nos preguntan algo muy puntual que si existe Vesbaris en Taiwán a mí me parece que sí pero confirmanos no aún no aún no no tenemos Vesbaris en Taiwán a ver sí es que bueno el tema geopolítico siempre es digamos lastimosamente siempre tiene la política una cierta influencia en cómo se desarrolla la sociedad y pues Vesbaris no es excepción rama ha crecido bastante en China y de hecho cuando les mostraba el mapa nosotros estamos presentes en 59 países y territorios porque dentro de los lugares en los que estamos Hong Kong y Macao son dos territorios de China y pues una de las digamos condiciones para estar en China es que podamos utilizar el léxico adecuado para llamar a los países de Hong Kong y Macao como regiones de China con Taiwán eso independientemente de la geopolítica yo creo que nosotros podemos establecer nuestra presencia con digamos teniendo la diplomacia de poderlo hacer de la manera más adecuada al momento no tenemos el programa en Taiwán pero de nuevo quiero aprovechar si alguien que nos está viendo tiene alguna pregunta o algún digamos alguna conexión o quiere o quiere quiere ver si podemos hacer algo en su país y en su país no hay Best Buddies nos pueden contactar a International que es internacional pero con la T en vez de la C International arroba Best Buddies punto org y pues es así a través de estas pequeñas conexiones por el medio de las cuales nos hemos podido desarrollar y expandir a nivel del mundo bueno si aquí hay bastantes preguntas pero el tiempo se va acabando aquí hay una pregunta muy puntual que me parece interesante de ser alguien desde México que seguramente es voluntario o es un bar y que está trabajando no sé si es voluntario o amigo del alma o pari dice que por motivo de trabajo si él tiene que irse de su país hay intercambio hay intercambio para los varis o para los amigos del alma por supuesto por supuesto de hecho hay bastantes varis que han venido a Estados Unidos por ejemplo hemos hecho el enlace el puente con digamos el capítulo que esté más cercano a él la oficina que esté más cercano a él o ella y pues también quiero aprovechar para mencionar e-buddies que es un programa con el cual tenemos a más de 2.000 personas conectadas online que en Estados Unidos ya estamos dando licencia para que este código digamos de programación se pueda pasar a otro país Turquía por ejemplo lo está desarrollando en su idioma local China lo va a desarrollar en mandarín y pues digamos es otra forma en la cual también se puede uno incorporar si esta persona voluntaria que nos está viendo habla inglés él puede inscribirse dentro de Ibaris en Estados Unidos pero si al lugar donde se está mudando existe Ibaris podemos perfectamente hacer el puente para que siga siendo parte de la organización si eso ha pasado cuando viene alguien a Colombia también hacemos todos esos contactos bueno por último hay unas preguntas que tienen que ver mucho con con esta reactivación y esto sí es algo que podría también responder yo si me das la oportunidad y es que están preguntando bueno y después de la pandemia podemos volver a tener actividades de voluntariado y yo creo que la respuesta es sí mientras tengamos todos los cuidados y digamos legalmente y existan las posibilidades de poder tener encuentros grupales todos sabemos que por lo menos acá en Colombia grupos de más de 50 personas pues no no se puede entonces seguramente esto va a cambiar un poco esas dinámicas grupales que usted ha gustado que en latinoamérica o en Colombia sobre todo hacemos muchas actividades grupales aunque también existe en ese esas uno a uno esas amistades one to one pero claro que sí a todos los que están preguntándonos y yo supongo que en Estados Unidos y en todos los países estamos esperando a que haya por lo menos la vacuna o que ya tengamos la tranquilidad de poder salir para volvernos a encontrar con nuestros padres y nuestros amigos del alma voluntarios y asimismo también preguntan cómo hacen los colegios las universidades para poder tener el programa de amistades y yo creo que Gustavo estamos de acuerdo que mientras haya un respaldo institucional directivo el programa de amistades puede funcionar dependemos mucho de ese apoyo institucional para que este programa funcione también alianzas con secretarías de educación para que en colegios públicos podamos movilizarnos mucho más fácil pero claro que sí bienvenidas todas las instituciones educativas para poder hacer este programa de voluntariado no sé si quieras agregar algo más Gustavo para finalizar Sí correcto Oscar solo quería agregar que sí es muy importante que sigamos las reglas de salud pública que se dictan en cada país lamentablemente a manera personal he sabido de tres países que lamentablemente han sucumbido ante el COVID tres aquí en Estados Unidos otros tres en Rusia uno recientemente en Filipinas entonces tenemos que tener el distanciamiento social y de hecho quizá esa es la parte negativa pero dentro de la parte positiva estas oportunidades de interacción a través virtual es como podemos seguir siendo voluntarios y teniendo actividades tenemos la caminata de la amistad que se va a desarrollar en varios países de Latinoamérica el mes entrante yo creo que es importante que sigamos colaborando todos como región y quiero aprovechar para felicitar a Chile y a Colombia por la iniciativa y yo sé que hay muchos más países también que están por ejemplo y van a poner estos eventos y estas oportunidades para que se una más gente a nuestra misión pues bueno Gustavo y a todas las personas que estamos conectados en este momento muchísimas gracias por tu experiencia por tu historia por tus palabras por todo este contexto internacional que también nos abre la mente nos abre oportunidades y nos damos cuenta que esto es un movimiento gigante y que somos muchas personas que estamos aportando muchísimo no granitos de arena estamos aportando muchísimo al cambio de percepción al reconocimiento de la diversidad del ser humano y pues como siempre es un gusto contar contigo Gustavo esperamos que nos acompañes durante estos dos días que faltan mañana jueves y viernes y bueno te agradezco nuevos saludos a todo tu equipo allá en Estados Unidos de parte de Colombia de Chile y lógicamente toda Latinoamérica presente gracias Oscar vale y pues ahorita continuamos ya vamos a cerrar este link de este espacio vamos a continuar con el último momento para que sepan para explicarles cómo va a funcionar la agenda el día de mañana jueves y el viernes para entender cómo funciona y cómo podemos acceder de la mejor manera entonces ya nos vemos hasta luego gracias